Este es el ranking del más débil al más poderoso edición multiverso de la locura Iniciando el conteo, en el fondo del ranking tenemos a Rintra ¿Quién es Rintra? Este es Rintra El Minotauro Verde Está aquí porque hizo lo mismo que Sakura y Naruto ¡Absolutamente nada! Solamente lo pusieron en la película para que los ñoños digamos ¡Uh! Ese lo conozco, sale en los cómics Y por eso es el personaje más débil e inútil de la película Teniendo la posición un poco más útil pero igual vale kilos de Beresh está Sara Sara no tiene apellido, nada más es Sara Es un hombre artista, es como Mr. X, una sola palabra Sara está arriba de Rintra porque a diferencia de él Ella hizo algo en la película destruyendo el Darkhold Aportando algo en la historia y no nada más es una vaca estúpida verde Oye, tranquilo viejo Arriba de ellos tenemos al alien interdimensional Con nombre de portado mexicano América Chávez Alguien que hizo que el filme fuera baneado en Arabia Saudita Solo por tener dos mamás Esta mujer es tan poderosa Que hace temblar a todo un país ¡Uh! Lesbianas ¡Uh! Pero aún está algo verde Cuando se trata de utilizar sus poderes Planeta Mordo en el USM Nunca me ha gustado En los cómics es el rival más grande del Doctor Strange Pero en las películas nunca lo hemos visto vencer a alguien que sepa pelear O hacer por lo menos algo interesante Y el mordo con rastas no es la diferencia No dudo que el señor sea fuerte y tenga grandes habilidades Pero es tan pendejo El personaje es tan idiota que siempre cae en los trucos más obvios de Strange Es tan inútil que fue el único Illuminati Que Wanda no se molestó en matar ¡Spoiler! Subiendo en el ranking tenemos a la Capitana Carter Ahora Yo vi la serie de Warif Sé que su participación en esta película No le hace justicia a la Capitana Carter Pero digamos la neta En una película donde la mayoría sabe usar magia ¿Cuánto puede hacer alguien que avienta un frisbee que está muy mamada? O sea, la pongo arriba de mordo Porque realmente pienso que mordo es muy inútil Tal vez esto sea una opinión controversial Pero creo que Wong le puede ganar a los dos A ver, ¿qué puede hacer la Capitana? Tiene un escudo y un jetpack Uy, qué cabrón Ni siquiera puede inventar sus propias frases, güey Tiene que copiar las de Steve Haré esto todo el día Haré esto todo el día A ti no te sale, cállate Y tengo que decirlo Ambos se enfrentaron a Wanda Y solamente Wong terminó vivo Yo solo voy a soltar eso ahí Y me voy, güey Wong, el más poderoso que existe Ahora, típicamente Mister Fantástico sería uno de los personajes Más poderosos que existen Debido a su gran intelecto Pero en esta película Reed es un tremendísimo imbécil Que no solo le dijo la debilidad De Black Ball a Wanda Para poder asesinarlo Sino que también fue a pelear contra ella Sin tener ningún plan El hombre más listo del mundo Me temo que no ¿Imbécil? Lo que tu mente no puede comprender Es que Reed es un héroe Alguien que no pensaría en matar a Wanda Sino dialogar empatizando con ella Es mucho más listo que tú Que se nota que en tu vida has leído un cómic Buena teoría, mi estimado Soplanucas Pero respóndeme esto Si es tan listo ¿Por qué se murió? Arriba de ellos tenemos, obviamente Al increíble Al indomable Al superior Iron Man Ahora tengo que decirles Cuando vi al personaje salir en la película Dije, no me lo puedo creer ¿Cómo que dices? ¿Cómo que no salió? No conocemos en su totalidad Los poderes de esta Capitana Marvel Pero si se parecen un poco A los de Carol Danberg Sabemos que el personaje Es bastante poderoso La única duda que yo tengo aquí es ¿Realmente pensaban Que iba a salir el superior a Iron Man? Güey, ni siquiera se parece ¿Me creen una amenaza más grande Que la bruja escarlata? Nos encargaremos de tu brujita Si ella decide deambular Subiendo el ranking Tenemos al Doctor Strange Defensor Que típicamente Al igual que Reed Sería uno de los personajes Más poderosos que hay Simplemente por ser Una variante Del Doctor Coito Pero lo mataron Bien pendejo Güey O sea, lo mató Un demonio Que ni nombre tiene Güey Ese demonio Ni siquiera sale En los créditos finales Así de idiota Aparte ¿Qué peinado es ese? Eso lo quita punto Güey ¿Quién te crees con ese peinado? ¿Tau Pai Pai? ¿Yo en mi primer video? En la siguiente posición Tenemos a Black Tiger Voltagon El guardián de la neblina terrígena El rey Inhumano Que déjenme decirles Este carnal Es tan poderoso Pero tan poderoso Que un miembro Que un miembro De su propio equipo Tuvo que ayudar A Wanda Para ganarle Así es compañero El bar lo está confirmando Parece que es Tarjeta roja Una tremendísima falta Que le metieron Al rey inhumano Pero eso no quita Que hayamos visto Una muestra De su poder Cuando con un susurro Un suspiro Un Fue capaz de destruir Al Doctor Strange Aunque siento Que el Illuminati Más fuerte Tiene que ser El Killing Este hombre Ya ha muerto Tres veces Pero siempre Logra regresar A la vida No lo entiendo Es imparable Es indomable No te puedes deshacer Del Profesor X Y su calva brillante Wey Aparte Siento que era El único Illuminati Con un verdadero plan Y no nomás Se quedó ahí viendo Mientras hacían Sopita Maruchan A sus compañeros Vaya que es eso Que veo Que se aproxima Un viejo sabroso El conocido Como el Strange Siniestro Estuvo Vario tiempo Estudiando El libro Maldito Del Darkhold Obteniendo Más poder Pero perdiendo Un poco La cordura Pero para que Quieres tener Cordura Si tienes Un tercer Ojo Wey Si parece Un poco Como filtro De Instagram Pero Tiene encanto Cabrón Aparte Aparentemente Te da Grandes Habilidades Musicales Yo pienso Que vale La pena Tenerlo Pero Obviamente El Strange Más poderoso Tiene que ser Nuestro viejo Sabroso Que no solo Tiene el poder Del protagonista Sino que También se leyó El libro Del Darkhold Wey Aumentando Sus poderes Y teniendo Un sexy Tercer ojo También Es cierto ¿No les parece Algo raro Que cuando un hombre Lee el libro Del Darkhold Le salen tres ojos Pero cuando una mujer Lo hace Nada más se le pone Los dedos negros Me parece Bastante Raro Injusto Y muy machista O sea Si es una mujer No puede tener Tres ojos ¿Qué es esto? La china comunista No cabrón Estamos en el 2022 Si una mujer quiere Puede tener tres ojos O tres chichis O tres de lo que quiera No no Este libro Cancelado La única persona Más poderosa Que estrés En esta película Tiene que ser Wanda ¿Qué tan poderosa Es la bruja escarlata? Bueno Si aquí a mi derecha Sale un video Significa que Estás de suerte Hermano Y ya lo subí Pero Si no sale Nada aquí Tendrás que esperar Hasta la próxima semana Chida